Hola Si no, Belu habla Tengo que contarte algo amigo No, 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 ella no te quiere Ella solo juega contigo, por favor Si no entiendelo Si, Belu, ella si me quiere Ella me ha dicho que me ama y que soy El hombre de tu vida No, no es verdad Ella solo quiere jugar Con sus buenos sentimientos y no, no Ella parece sincera Ella no es una cualquiera Déjame ser feliz No, no, yo la he visto de la mano De otros hombres Ella juega Y otra vez Comodoro La raza La raza No, 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 ella no te quiere Ella solo juega contigo, por favor Si no entiendelo Si, Belu, ella si me quiere Ella me ha dicho que me ama y que soy El hombre de tu vida No, 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 no , no, no, no No, no es verdad Ella solo quiere jugar Con sus buenos sentimientos y no, no, no Ella parece sincera, ella no es una bandera Déjame ser feliz No, no, yo la he visto de la mano De otra sombra, ella juega No, no es verdad, ella solo tiene un lugar Con tu bueno sentimiento chino No, ella parece sincera, ella es una bandera Déjame ser feliz Vaya el saludo para el Papa Luis Ahí en tu estado ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!